Y mire, como cada año llega la temporada de lluvias y como cada año cientos de familias en varios puntos del país levantan la voz ante el peligro de las inundaciones. Esto es lo que sucede en el Estado de México, vea. Aquí el temor es de que mucha gente no toma conciencia, toda la basura la avienta aquí a la barranca. Y usted está viendo, mira esa televisión que está ahí. Y ahorita eso es poco porque luego hay hasta muebles ahí, colchones, mira, ahí hay un costal. Como basureros, así se encuentran las barrancas y cauces que corren a lo largo de las colonias Iscali, San Andrés La Cañada, Esperanza y Bordo, Seneca, Tepec. Basura, botellas, troncos, llantas, o sea, la gente lo ocupa como basurero. Aunque son cauces federales, las autoridades municipales aseguran que las limpian, pero los vecinos arrojan ahí sus desperdicios para no pagar para que se los lleven. Hay mucha basura, como puede ver hay llantas, hay sillones, el carro pasa, cada tercer día no pueden pagar su costal de 10 pesos, se les hace más fácil venir y tirarla. Por lo que ahora que empezaron las lluvias, el riesgo de desbordes al taparse las redes y estar asolvados los canales es latente. Y aquí toda la gente pasa y no les interesa que nos estemos ahogando, aquí no les interesa nada. La misma gente nos hacemos el mal porque echamos la basura aquí mismo. Ahora tienen miedo de perder sus propiedades, pues hay muchas viviendas asentadas a un costado y cada año se inundan. Porque aquí cuando llueve todo esto, esto es un río enorme, enorme, bajan cantidades grandes de agua. Luego pues todo lo que encuentra a su paso lo trae, troncos, carros, todo esto se llena de agua. Para Imagen con información de María de Los Ángeles Velasco.